Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy nuevamente el doctor Ramiro Ramírez, especialista en ortopedia y traumatología con subespecialidad en trastornos de columna vertebral. Nuestro tema de hoy, ya me vieron informal, espero que estén ustedes también guardaditos. Nosotros estamos consultando prácticamente solo pacientes con dolor intenso, seguimientos, todo lo que sea lectivo, lo estamos tratando de inferir lo más posible, sin embargo seguimos consultando y seguimos trabajando, aunque obviamente a un ritmo mucho menor. Ustedes también cuídense en casa, hay que mantener la cuarentena, recuerden que lo más importante es no infectarse y mantenerse lo mejor posible para que nuestro sistema inmune nos defienda. El tema de hoy es acerca de posturas, no les voy a hablar de la infección del coronavirus ni nada de eso, quiero hablar de posturas, ¿por qué? Porque ahorita mucha gente está en su casa, ¿sí? Y algo muy importante es cuidar posturas. Lo más importante, sobre todo en casa, es no agacharse, no cargar y lo más importante es no abusar de estar sentado. Hay que recordar que en la columna una de las formas más fáciles de dañarla es abusar de estar sentado, por eso es que el dolor de espalda y ciática es la epidemia de este siglo, porque los trabajos sedentes, es decir, por mucho tiempo prolongados sentados, es peor para la columna que estar caminando, ¿por qué? Porque yo creo que todos recordamos que nos hemos quedado sentados todo el día viendo la tele o trabajando y te duele la espalda, pero si estás de vacaciones y te la pasas caminando no te duele la espalda, te dolerán las piernas, pero no la espalda, ¿por qué? Porque mecánicamente es peor para la columna estar sentado que estar parado o estar caminando. Entonces, ¿qué les aconsejo? Buenas posturas sentado, siempre su espalda recta, de preferencia apoyada, ¿sí? No cargar. Si se van a agachar, utilicen siempre sus rodillas, es decir, utilicen sus rodillas para agacharse, no se agachen en flexión, es decir, hacia adelante, porque aumenta la carga sobre la columna en forma muy, muy importante. Entonces, cuiden mucho posturas, disfruten la cuarentena en lo posible que se pueda hacer y ya pronto regresaremos a nuestra vida y no vamos a regresar iguales, vamos a regresar mejores. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.